En primer lugar, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los que nos están escuchando y vamos a presentar a nuestra ponente del día de hoy que nos va a hablar sobre el papel de las mujeres en los geoparques, en algunos geoparques de la UNESCO con respecto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la UNESCO. En lo personal, pues me da mucho gusto presentar a la doctora Emalín Monserrat Rosado González, Monse, Emalín, que es geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México y es egresada de nuestra universidad de la carrera de geografía, en donde obtuvo mención honorífica y también gracias a su tesis obtuvo el primer lugar en un concurso de trabajos universitarios en 2017 referente a actividades sustentables y cambio climático en áreas naturales protegidas que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto de Biología de la UNAM. Entonces su tesis fue galardonada como primer lugar en este concurso. Además de ser egresada de la universidad, ella realizó estudios de doctorado en geología, donde obtuvo el suma cum laude, la máxima distinción a una tesis, presentada en la Universidad de Trasos Montes de Alto Douro, en Portugal, bajo los auspicios de la Cártedra UNESCO en Geoparques, Desarrollo Regional Sostenible y Estilos de Vida Saludables. Ella es investigadora del Centro de Geosciencias de la Universidad de Coindra, también en Portugal, y es corresponsable del Proyecto Internacional de Geosciencias de la UNESCO, denominado Redes de Ciencia y Educación para la Sostenibilidad en Geoparques Mundiales de la UNESCO. Es también miembro del Comité Científico del Geoparque Mixteca Alta, reconocido por la UNESCO, y es colaboradora del Seminario Permanente de Geoparques de América Latina y el Caribe, de la Redes de Geoparques de América Latina y el Caribe. Ha participado como expositora oral en diversos cursos y eventos académicos, ha colaborado en varios proyectos nacionales e internacionales en temas de geoparques y desarrollo sostenible, y cuenta con diversas publicaciones internacionales indexadas en estos temas. Su principal área de trabajo y de interés está enfocada en la contribución de los geoparques mundiales de la UNESCO a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de lo cual nos va a hablar hoy. Y otras áreas de interés se enfocan en la investigación participativa, la ciencia ciudadana y sistemas de información geográfica. Yo tuve la oportunidad de colaborar con Ema durante muchos años. Ella incluso fue ayudante de profesor, cuando yo estaba dando las primeras clases de geoparques en nuestra escuela, en aquel entonces del Colegio de Geografía de la UNAM, que pronto también se impartirá en la Escuela Nacional de Ciencia Latina. Me da mucho gusto verte, Ema, conocer tu trayectoria, saber de tus éxitos y te cedemos entonces la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, primero que nada, sin duda alguna, agradecer la invitación para estar en este foro de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Es para mí un gusto seguir colaborando exigidamente con el doctor José Luis Palacio, director de la ENCIT. Y le agradezco, claro, la invitación y siempre es un gusto poder compartir un poco del trabajo que hemos realizado en conjunto. Y también no dejar de agradecer a mi querida colega Mariana Rodríguez, que siempre está dinamizando este tipo de actividades de forma muy proactiva y muy importante, y sobre todo en días como el día de hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y es en este contexto que, bueno, me lanzaron el desafío de compartir con ustedes, con los que nos estén escuchando, y gracias por eso, este tema. Un tema que tiene que ver con las áreas que he trabajado, que tiene que ver con cuál es el papel de las mujeres dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente en el contexto de los geoparques mundiales de la UNED. En ese sentido, creo siempre muy importante contextualizar qué son estos objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de que fueron establecidos en el año de 2015, la realidad es que todavía no se tiene el impacto y el conocimiento que se debería sobre estos objetivos. Y por eso siempre es muy importante recordar qué son y de dónde vienen. Y en ese sentido, como muchos de ustedes ya deben saber, a partir de la década de los ochentas, noventas, es que las agendas e iniciativas internacionales para la conservación ambiental, para el desarrollo sostenible, comenzaron a tener un impacto y discusión en los foros internacionales. El primer referente que más se destaca siempre y que se habla es la Agenda 21, en la década del 91, firmada en Río de Janeiro. Sin embargo, en el año 2000, y este es el referente realmente antecesor de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aparecieron los Objetivos del Milenio en la convención llamada, incluso Convención del Milenio, en el año 2000, en la ciudad de Nueva York. Y en esta convención se discutieron una serie de situaciones estratégicas y necesarias que atender a nivel mundial para mejorar la situación, la calidad de vida, tanto del planeta como de las personas. Y fueron así establecidos ocho grandes objetivos que tenían que ver con, desde acabar con el hambre, hasta lograr una educación básica, universal para todos. Ya aquí se hablaba de un objetivo sobre alcanzar la igualdad de género como una prioridad para el desarrollo social, sostenible de todo el planeta. Y también se tocaban temas muy enfocados a la mujer, que a la salud, sobre todo materna y la salud prenatal infantil. Otros objetivos tenían que ver con atender e intentar erradicar enfermedades de origen previsible y del mismo sentido, trabajar con la conservación del medio ambiente. Y todo esto a través de asociaciones, de crear redes de cooperación entre diferentes instituciones, países, entre otros. Estos objetivos del milenio que aparecen en el año 2000, eran para ser cumplidos hasta el año de 2015. Sin embargo, cuando llegamos al año de 2015, encontramos, bueno, en las Naciones Unidas, sobre todo se evaluó, y los diferentes países encontraron que muchos de estos objetivos tenían un largo camino para seguir, que muchas de las tareas se quedaron pendientes. Y es así que se decide en el año 2015 transformar estos ocho objetivos en 17 objetivos. 17 objetivos mucho más ambiciosos, atendiendo a realidades más actuales, a circunstancias y problemáticas que también en estos últimos años han aparecido de forma más contundente, como es evidentemente las alteraciones climáticas, entre muchos otros. Y es así que se establece en 2015 la Agenda 2030, con el objetivo de ser lograda y conseguida hasta el año de 2030. Estos 17 objetivos se encuadran en lo que es el desarrollo sostenible, pero cambiando esta visión tradicional de que el desarrollo sostenible solo tiene las tres dimensiones, económica, ambiental y social. Aquí se intenta transformar esta visión y a pensar en lo que son las cinco P's. Cinco P's porque en inglés todas estas palabras comienzan con P, en el caso español solo cuatro, pero es una agenda que tiene que trabajar con y para las personas para mejorar la situación en el planeta, buscando siempre la prosperidad mundial, la paz mundial y todo esto a través de qué? De las asociaciones. De crear trabajo en red, trabajo en colaboración nacional, local e internacional a todos los niveles para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta agenda, esta agenda 2030, estos 17 objetivos es importante recordar que además de ser 17 grandes metas ambiciosas, cada uno de estos objetivos está compuesto por tareas específicas, por 169 tareas, metas específicas. Entonces es una agenda todavía más compleja, más ambiciosa y es importante todos ustedes estar con atención en esto porque no son solo estos 17 cuadritos de colores bonitos, sino que por atrás tenemos 169 tareas y que además estas tareas están medidas y están siendo evaluadas a través de 232 indicadores para el desarrollo. Entonces es una agenda realmente ambiciosa, realmente compleja y que necesita tener mucha atención. Pero como no tenemos tiempo y no es el tema del día de hoy hablar de toda la agenda, vamos a enfocarnos en el objetivo 5, el objetivo que tiene que ver con la igualdad de género. Este objetivo es compuesto por nueve metas y son metas que van desde buscar las mejores estrategias para acabar con todo tipo de forma de discriminación contra las mujeres, pero de la misma forma esto implica eliminar todas las formas de violencia y todas las situaciones que desgraciadamente aún existen, que es la trata y la explotación sexual. Además es una agenda que está buscando eliminar todas las prácticas nocivas como es el matrimonio infantil y también la mutilación genital, que desgraciadamente es una realidad aún muy presente en el mundo. Es una agenda que busca en sus diferentes metas ver la mejor forma y las mejores estrategias de reconocer todo el trabajo no remunerado de las mujeres. Sabemos que el trabajo doméstico está sobre todo centrado en las mujeres y es un trabajo no remunerado. Además se tiene que buscar la forma de asegurar la participación efectiva e inclusiva de las mujeres en todos los foros gubernamentales, en todas las tomas de decisión, de la misma forma, asegurar acceso universal a la salud sexual reproductiva y a los derechos reproductivos. Las otras metas también de este objetivo tienen que ver con crear los cambios, las mudanzas en términos de legislación, de políticas, de políticas, leyes que permitan asegurar todos estos cambios que queremos ver. Todo esto que se necesita para incluir a las mujeres incluyendo también la participación, el acceso y la capacitación a las tecnologías actuales. Y teniendo estos nueve objetivos de esta Agenda 2030, es muy importante aquí, creo interesante comentar con ustedes cuáles son, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en 2020, lograron establecer los diez primeros países que han logrado la igualdad de género, al menos en alguna dimensión de estas metas que acabo de mencionar. Entonces es muy interesante aquí ver uno por uno de los países, de estos diez primeros países, donde la realidad es que no, no hay ninguno. Lamento decirles, pero no. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas ha llamado mucho la atención con esta publicación que seguro ya habrán encontrado en redes sociales, donde mencionan estos diez países y al final la realidad es que no hay ninguno. Hoy en día, en todo el mundo, no hay un solo país que haya conseguido lograr estas metas o algunas de estas metas para realmente representar la igualdad de género en los países. Lo que nos tiene que llamar mucho la atención de todo el trabajo y todo el camino que aún es necesario hacer en este sentido. Y por ejemplo, algunas de las cifras que muestran por qué aún estamos lejos de alcanzar la igualdad de género en el mundo. La realidad es que las mujeres solo ganan 77 centavos por cada dólar que un hombre gana, haciendo exactamente el mismo trabajo. Además, en lo que se refiere a la propiedad de las tierras, de los territorios, de las diferentes propiedades, solo el 13 por ciento son mujeres. La mayoría de la propiedad privada, pública y todo está en manos de los hombres. Además, en cuanto a términos de gobierno, solo el 24 por ciento de las mujeres representan los parlamentos y los congresos nacionales. Y desgraciadamente, una en cada tres mujeres han experimentado algún tipo de violencia física o sexual, algún tipo de acoso. Otras cifras que no son nada de orgullo es que 49 países, por lo menos en el mundo, aún no tienen legislaciones que defiendan a las mujeres de la violencia doméstica. Es casi lo mismo que permitir que exista la violencia doméstica, porque incluso dentro de estos 49 países, 37 de ellos aceptan la violencia sexual dentro del matrimonio, la permiten. Además, se estima que 200 millones de mujeres y niñas actualmente han sido víctimas de mutilación genital, porque también nos alerta para una situación donde debemos actuar ya. Y bueno, lo que ya se ha comentado y sabemos, en promedio las mujeres realizan tres veces más trabajo no remunerado que los hombres, el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos. Todo este tipo de situaciones es trabajo. Implica también una demanda en la gestión del tiempo, en la gestión de nuestras capacidades laborales, pero es un trabajo no remunerado. Y entonces aquí, haciendo un poco el chiste, bueno, estas son las cifras AC. AC no quiere decir antes de Cristo, llamémosle antes del COVID. Son las cifras que eran reales antes de encontrarnos frente a esta realidad que tenemos hoy, dos años de una pandemia. Y entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de y después del COVID? Bueno, después del COVID, las cosas no están mejorando, ni van a mejorar por un tiempo, desgraciadamente, porque hay que tener en consideración un aspecto fundamental. Los riesgos globales, las situaciones globales, están altamente interconectadas, lo que implica también respuestas transversales. Y en este sentido, el Foro Económico Mundial todos los años realiza un informe sobre la percepción de los riesgos y cómo interactúan entre ellos. En el caso particular de pandemias, la interligación con los aspectos sociales tiene una relación bastante fuerte, sobre todo lo que tiene que ver con migración involuntaria, degradación de la cohesión social, la desilusión de los jóvenes, la perder esa capacidad de los jóvenes de tener aspiraciones, de mejorar la calidad de vida, el colapso de la seguridad social y también, claro, la crisis de subsistencia. Y, sin embargo, todos nosotros sabemos que, desgraciadamente, estos aspectos que van a impactar de forma transversal en todo el mundo son más fuertes y más demarcados para las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que la pandemia está incrementando la pobreza extrema y, sobre todo, afectando más a mujeres y niñas. Está llevando a más de 47 millones de mujeres a vivir con menos de un dólar y noventa centavos por día. Además, aquí este es un parámetro muy interesante a tener en consideración. Las mujeres representan el 67% de los profesionales de salud en todo el mundo. Quiere decir que nuestra capacidad de respuesta frente a esta pandemia depende, en gran medida, de las mujeres. ¿Y qué tanto estamos valorando a las mujeres? Son preguntas para hacernos también. Otro aspecto bastante triste es que la UNESCO prevé que al menos 11 millones de niñas no van a regresar a la escuela después de toda esta crisis. Y ya no están regresando a la escuela después de todos estos confinamientos. Además, los lockdowns, los confinamientos, incrementaron por lo menos un 30% la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas, lo que también es sumamente grave. Recuerden que hablábamos antes de COVID, una de tres mujeres ya sufría algún tipo de esta violencia. Ahora esta cifra aumenta en un 30%. Otro aspecto que también comentamos es que antes de COVID, las mujeres ya realizaban tres veces más trabajo no remunerado que los hombres. Actualmente esta cifra ha subido a 3.2. Es un total de 76% de las mujeres que realizan el trabajo y el cuidado doméstico no remunerado. Lo mismo que incrementó durante los confinamientos, porque era una situación más complicada de atender. Y otro aspecto que debemos tener en consideración, dentro de muchos otros, aquí es solo mencionar de forma genérica, es que también uno de cada seis jóvenes ya perdió el empleo, el trabajo, y sobre todo la mayoría han sido mujeres. Las mujeres jóvenes están en más riesgo de entrar a situaciones de pobreza extrema por falta de condiciones de trabajo, a pesar de que muchas de estas mujeres pueden estar altamente calificadas. Y pasando a dimensiones espaciales, a ver cómo es que este índice está representado a nivel mundial, sin especificar mucho, como podemos ver en la escala de colores. La realidad es que en todo el mundo los colores nos demuestran que el camino aún es largo por realizar. Hay algunos países que evidentemente están mejores que otros, pero en general lo que nos muestra este mapa es que todo el mundo está en un camino donde todavía falta mucho para llegar a la meta. Y ya que estamos viendo mapas globales, entonces entrar a discutir qué es lo que estos territorios de geoparque, estos 169 puntos rojos que vemos en este mapa mundial, pueden o hacen o cómo trabajan para ayudar a mitigar o combatir estas circunstancias en relación a la igualdad de género. Y para eso simplemente destacar y recordar para quien no está muy familiarizado con el concepto de un geoparque mundial de la UNESCO, estos son territorios que son áreas geográficas únicas donde tenemos un patrimonio geológico de relevancia internacional que está interligado e interconectado con todos los aspectos naturales y culturales de un territorio. Son territorios que se tienen que gestionar con un concepto holístico, incorporando la protección, la educación y el desarrollo sostenible local, siempre, siempre trabajando con las comunidades locales, siempre aprendiendo de las comunidades locales y aprovechando y aplicando sus propias formas de cosmovisión y gestión del territorio. Por eso es que se dice que un geoparque mundial de la UNESCO tiene que trabajar de abajo hacia arriba, con este enfoque bottom-up. Y en este sentido, es importante destacar que si estamos hablando de una situación de pandemia, de una situación que implicó un retroceso en muchos de estos indicadores, como ya vimos, las Naciones Unidas crearon un documento llamado los procedimientos especiales de respuesta a COVID, donde llamaron este documento Building Back Better, en inglés, que tal vez la mejor interpretación que podemos dar es reconstruirnos mejor. El título también implica una recuperación sostenible y resiliente después de COVID. Y retomando algunos fragmentos, es importante ver y destacar el lugar que las mujeres ocupan, la importancia de las mujeres. Por ejemplo, garantizar el acceso a los servicios económicos y humanitarios para todos, especialmente para los grupos vulnerables, es lo que nos va a permitir reconstruirnos mejor. Y cuando hablamos de grupos vulnerables, naturalmente estamos hablando de las mujeres. Poniendo aquí algunos ejemplos, tenemos el caso del Geoparque Ararib en Brasil, donde ya como respuesta a COVID, fue el Geoparque quien movilizó sus recursos humanos para llegar a las aldeas más lejanas, a las aldeas más aisladas, para llevar lo mínimo necesario, tanto en términos de mascarillas, como gel, como incluso alimentos. Fue el Geoparque que tuvo la fuerza de movilizar para ayudar a las personas que están en situación más vulnerable y sobre todo los grupos de mujeres. Además, es un Geoparque siempre activo en los conceptos de la salud de las mujeres. Es un Geoparque que todos los octubres, cuando se realizan las campañas a nivel mundial sobre el cáncer de mama, está siempre promoviendo la importancia de que las mujeres tengan este cuidado, que tengan esta prevención. Otro de los aspectos en que el Geoparque Ararib ha trabajado muy bien en el cuidado de las mujeres y en el dar los espacios, es en crear diferentes diálogos, seminarios, sobre la importancia de discutir la violencia de género, de cómo ayudar a dar fuerza a las mujeres a no quedarse calladas. Incluso han creado un observatorio para evitar el asedio y la violencia contra las mujeres. Han dado espacios para ayudar a las mujeres en situaciones vulnerables o de riesgo. Pero otro ejemplo, también en Brasil, pero en otro Geoparque, un Geoparque por ahora aspirante, pero que en pocos meses será parte también de la red global de Geoparques, el Geoparque Caminos dos Caneos dos Sur, también en Brasil, donde han creado una red de trabajo muy interesante en las escuelas, sobre todo a nivel de las secundarias, donde han creado capacitación constante de la importancia y la inclusión de las mujeres, del respeto a las mujeres, de evitar el acoso, de evitar la violencia, y ha sido un trabajo maravilloso que ha realizado también este Geoparque en Brasil. Pero además, cuando hablamos también de reconstruirnos mejor, reconstruirnos mejor implica reconstruir con igualdad, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres deben estar en el centro de la respuesta. Tenemos que ver más para nuestras mujeres, darles el lugar que merecen. Y aquí dos fotos en dos lugares opuestos en el mundo, México y Malasia, pero tenemos igual mujeres mostrando con gran orgullo su identidad cultural. Estos trajes típicos que son parte de la identidad de su territorio, muchos territorios que ya han perdido, ya han dejado de perder esta identidad debido a una globalización cultural, que a veces no ha valorado bien esta identidad. Y los geoparques tienen que hacer esto, ayudar a recuperar esta identidad, ayudar a que estas mujeres tengan estas grandes sonrisas, demostrar su identidad y estos trajes típicos. O otros ejemplos, por ejemplo, en el Geoparque de Satún, en Tailandia, es un ejemplo también maravilloso, donde las cooperativas de mujeres que realizan trabajos con BATIC, diferentes prendas de ropa, sobre todo con BATIC, pero también otro tipo de artesanías, eran cooperativas que desgraciadamente se estaba perdiendo la tradición. Eran cooperativas que incluso podríamos decir que estaban en peligro de desaparecer. Y cuando apareció la iniciativa de Geoparque, cuando este territorio 1 era un geoparque aspirante, comenzó a trabajar en conjunto, ligado con estas mujeres, para ayudarlas a promover sus productos. Lograron conseguir que se unieran, que crean cooperativas más fuertes, trabajo en red para promover, entre todas, este tipo de trabajo maravilloso. Pero además, claro, también un factor importante que los geoparques deben ayudar y trabajar con las mujeres, es ayudar a dar visión, capacitación y innovación. Y entonces aquí estas mujeres comenzaron a innovar, utilizar en el BATIC motivos que tenían que ver con el geoparque. Por ejemplo, estos grabados en BATIC del geoparque, Satún Geoparque, usando estas figuras de Nautilus. Cosas nuevas, pero que ayudaron, que permitieron a mantener estas cooperativas de mujeres, a permitir mantener su subsistencia, y claro, a promover también el patrimonio natural del territorio. Otros ejemplos, regresando a América Latina, en el caso del geoparque Cutralcura, en Chile, es un territorio que también trabaja fuertemente con las mujeres, realizando constantemente ferias de promoción de los productos locales, de las artesanías elaboradas por las mujeres, tanto en gastronomía como en textil, sobre todo. Pero además, también es un geoparque que promueve seminarios y mesas redondas para hablar, para discutir, y para dar sobre todo visibilidad del gran valor del trabajo de estas mujeres. Que sean las propias mujeres a hablar y a decir lo importante y el valor que tienen los productos que están realizando. Entonces, es un geoparque que también ha ayudado mucho en la visibilidad de estas mujeres, en darles el lugar que merecen. Otro ejemplo, regresando a Europa, en este caso en Portugal, el geoparque de Terras de Cabaleiros, es uno de los geoparques que comenzó a promover más lo que hoy es llamado los tesoros vivos. A fin de cuentas, no es descubrir el hilo negro, porque todos los geoparques creo que tienen tesoros vivos y todos los geoparques tienen que valorar estos tesoros vivos y promoverlos. Pero bueno, fue uno de los geoparques que intentó más al inicio esta iniciativa. Y tenemos aquí a quién? A la tía María Luisa. La tía María Luisa es una señora de edad, una panadera, que en este geoparque, bueno, se dedicaba todos los días a hacer su pan, a vender el pan, nada más. En el momento que el geoparque comenzó a trabajar con ella, comenzaron a llevar los grupos de escuela, sobre todo los niños. Ella interactuó con los niños, enseñarles a hacer el pan. Los propios niños comenzaron a valorar la importancia de estas actividades tradicionales en su pueblo, el valor, el esfuerzo y el trabajo que implica esto, dando un lugar y un valor más importante al trabajo que hacen mujeres como la tía María Luisa. Y a fin de cuentas, esto ha permitido a esta señora, obviamente, no enriquecerse, pero mejorar de alguna forma sus condiciones de vida. Y otros ejemplos también, y no puedo dejar de hablar, sin duda alguna, de el Parque Mixteca Alta, con mucho orgullo. Tenemos también mujeres maravillosas, en este sentido, de las artesanías, del comercio, del trabajo. Es impresionante también el trabajo, el gran trabajo que hacen estas artesanas, esta técnica milenaria, que es un verdadero patrimonio intangible, que desgraciadamente se está perdiendo, porque implica mucho trabajo, pero el retorno económico ni siempre es lo que se quisiera. Y el Geoparque ha estado trabajando en conjunto con estas personas para ayudar a valorar. Y, por ejemplo, está aquí la lona de Alfareros Yukunchi. Esta lona solo apareció, y estos artesanos solo comenzaron a unirse y a trabajar más en conjunto y en red, después de que se inspiraron en la figura Geoparque. Después de que apareció ahí la idea de vamos a hacer un Geoparque, es que estas personas comenzaron a dejar de trabajar aisladas, y a trabajar en conjunto. Y eso es lo que un Geoparque debe ayudar a hacer, promover el esfuerzo colectivo, porque solo juntos es que llegamos más lejos. Y, por otro lado, el comercio y los productos no tradicionales, pero que también son muy importantes, y que todos los Geoparques los tienen, los productos de marca, de branding, estos productos que tienen los logos del Geoparque. Y tenemos también un conjunto de mujeres empresarias con una gran dinámica que han comenzado a dinamizar las camisetas, los vasos, las bolsas, gorras, diferentes productos de la imagen del Geoparque. Y es así que también damos lugar a estas mujeres. Pero otro ejemplo, esto en Perú, en el Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, donde el Geoparque ha ayudado a crear espacio en las tiendas donde se venden, sobre todo, los textiles de la alpaca. Y han logrado crear una especie de museos, pero también dar un espacio para que las mujeres artesanas estén trabajando ahí continuamente, de tal forma que la persona que visita, que va a comprar, puede ver y ser testigo con sus propios ojos de la dificultad, del esfuerzo y de todo el trabajo que se lleva realizar cada una de estas piezas de ropa, cada uno de estos textiles. De esta forma creamos conciencia, educamos a las personas del valor que tiene este trabajo de las mujeres. Y así evitamos, por lo menos en algunas personas, el regateo. Es muy diferente tú querer comprar algo y no sabes el trabajo que está por detrás que cuando sabes, cuando estás consciente que el trabajo que está por detrás de lo que estás comprando fueron horas y horas de un trabajo manual y con gran esfuerzo. Los geoparques tienen que ayudar a valorar este tipo de trabajo. Además, para reconstruirnos mejor es necesario preservar los ecosistemas terrestres y marítimos reduciendo las desigualdades territoriales, considerando la conservación de la biodiversidad y los sistemas agrícolas y forestales manejados, sobre todo, de forma sostenible por las comunidades locales, respetando siempre su propia cosmovisión, sus propias tradiciones. Y en ese sentido, hay también ejemplos maravillosos, como en Vietnam, en Dong Van Karst, UNESCO Global Geopark, hay aldeas y territorios que la agricultura depende completamente de las mujeres. Si no son las mujeres a hacer la agricultura, también no hay alimento para abastecer a estas comunidades. Entonces, si esto no es demostrar que el papel de la mujer es fundamental, también no sé qué lo sea. Pero también, un poco en la misma línea, regresamos a este maravilloso geoparque, Mixteca Alta en México, donde a pesar que mucho de la producción agrícola, técnicas agrícolas, son trabajo de los hombres, es verdad, pero el papel de las mujeres también es fundamental. Las mujeres son también quienes están siempre en el apoyo, en la selección de las diferentes semillas, en esta iniciativa también que el geoparque ahora tiene actualmente, de recuperar esta diversidad genética de maíces. una diversidad genética que comenzó su domesticación en Oaxaca, justamente. Entonces, es de gran importancia a nivel mundial, no solamente para estas comunidades ni para este territorio, sino a nivel mundial, tener personas, y en este caso mujeres, a poder seleccionar y ayudar en este banco de semillas para mantener la diversidad genética. Y claro, sin olvidar, un factor también fundamental e importante, este gran respeto, esta gran cosmovisión de agradecer a la madre tierra por los años agrícolas, por las buenas cosechas. También, donde estos rituales de agradecimiento muchas veces son las mujeres quienes están responsables. Pero, otra vez, de nuevo, en el viejo continente, en este caso, en Portugal y en Grecia, tenemos dos ejemplos semejantes, que es en el geoparque Aroca y en la isla de Lesbos, donde estamos hablando de las cooperativas de mujeres que hacen los dulces típicos, los dulces conventuales, que originalmente eran dulces realizados por las monjas en los conventos. Hoy en día ya no hay monjas en estos territorios. Sin embargo, el geoparque ha ayudado a conservar esta tradición, a mantener viva esta historia y este patrimonio cultural a través de estos productos y todo a través también de estas cooperativas de mujeres impulsando el valor que tiene su trabajo. Otro ejemplo, también en América Latina, en Grutas del Palacio, en Uruguay, donde se ha creado, como en muchos otros geoparques, pero aquí siempre muy enfocado y dinamizando sobre todo el trabajo con las mujeres, estas imágenes de marca del geoparque, los sabores del geoparque o productos de la tierra del geoparque, como ellos llaman, y sobre todo promoviendo lo que las mujeres locales realizan en cuanto a diferentes productos. Además, el geoparque también ha buscado dar apoyo para que estas mujeres puedan promover sus productos en diferentes ferias y mercados regionales, incluso nacionales en Uruguay. Otro punto importante para reconstruirnos mejor es fortalecer la gobernabilidad democrática, el estado de derecho, la rendición de cuentas y la transparencia, siempre asegurando el pacto social y la legitimidad inclusiva en las diferentes políticas públicas. Todo esto siempre buscando incluir las organizaciones de mujeres y jóvenes, incluir a las mujeres. y aquí, bueno, más una vez, Mixteca Alta, algunas fotografías de algunas de nuestras maravillosas mujeres en este territorio, que son muchas más, sin duda alguna. Aquí no hay una foto, pero no voy a dejar de mencionar a Xochitl Ramírez Miguel, que es una de las mujeres motores de este geoparque, pero, bueno, hay tantas. Y es importante aquí, me gusta destacar sobre todo la foto de la derecha donde tenemos a todos los presidentes municipales y comunales en la altura en que estábamos en el proceso de evaluación del geoparque y quien era líder de todas estas comunidades era una mujer en medio de todos estos hombres y eso es de reconocer y es así que los geoparques deben ayudar y dar lugar a las mujeres, tienen que ser ellas, a tener un protagonismo especial en impulsar a sus comunidades a dar condiciones mejores y Mixteca Alta ha sido realmente un territorio ejemplar en este sentido. Y otros ejemplos, esto también en Portugal, en el geoparque de terras de caballeros, donde en los institutos técnicos y politécnicos, sobre todo en la área de turismo y gastronomía, donde la mayoría de los estudiantes son mujeres, el geoparque desafió a innovar, a no solo formarse y aprender la gastronomía tradicional del territorio, sino innovar, aprovechar esa gastronomía tradicional y darle una nueva visión, una visión con temas sobre el geoparque, sobre el geopatrimonio y en este caso sobre la geodiversidad del territorio. Y esta iniciativa que empezó hace algunos años fue lo que permitió que este geoparque se uniera a la iniciativa y a la red dentro de los geoparques mundiales de UNESCO que hoy tiene gran impacto internacional que es la marca Geofood, una marca que destaca las gastronomías tradicionales en los geoparques pero siempre con procesos de producción sostenible y todo esto comenzó con algunas mujeres estudiantes. Otro ejemplo que considero muy importante es en el geoparque Kesh, esto es en Irán, sabemos que la situación de las mujeres en Irán es de las más complicadas en el mundo pero el geoparque ¿cómo es que ha logrado hacer una pequeña diferencia? Bueno, en el centro de visitantes del geositio más importante o más relevante de este territorio han logrado que las guías intérpretes y las personas que gestionan el sean las mujeres dándoles así un papel importante de protagonismo dándoles un lugar para para ser ellas quienes mejor promuevan el patrimonio local de este territorio Otro ejemplo en Portugal también el geoparque en Arturtejo tenemos este grupo de mujeres son mujeres que cantan tienen cantos tradicionales típicos pero también tocan el tambor estos cuadrados que ven aquí son unos instrumentos típicos del territorio realizados de forma artesanal y son unos tambores y junto con estos tambores este grupo de mujeres cantan y el geoparque ha tenido un papel también fundamental en promover este grupo de mujeres y mantener vivas estas tradiciones porque son tradiciones que desgraciadamente como en muchas partes del mundo se van perdiendo porque las hijas las nietos las mujeres más jóvenes a veces ya no tienen interés de seguir pero cuando el geoparque comienza a promover el interés vuelve a recobrarse y como un último ejemplo esto en Canadá y destacar que no es el único geoparque que hace esto ni que lo ha hecho pero bueno es tal vez el ejemplo más reciente en este sentido fue el día 11 de febrero cuando el día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia y el geoparque Cliff Fundy en Canadá decidió prestar un homenaje especial a todas las mujeres que trabajan día a día por mantener ese territorio en funcionamiento por ayudar a promover el patrimonio natural y local de este geoparque entonces es una forma buena de mantener el homenaje y de dar lugar y de reconocer y valorar el trabajo que las mujeres desempeñan en los geoparques de forma simple y para sintetizar destacar que de las nueve metas del objetivo cinco de la agenda 2030 el objetivo de igualdad de género tal vez es en las metas uno, cuatro, cinco y ya que los geoparques mundiales trabajan mejor estas metas que tienen que ver con combatir la discriminación con reconocer valor a el trabajo de las mujeres darles lugar darles protagonismo buscar siempre y asegurar la participación inclusión de las mujeres en la gestión en la toma de decisiones de los geoparques en las estructuras de manejo en los planes de gestión y políticas que van a conducir el mejor manejo y futuro del geoparque y claro buscar siempre asegurar el acceso de todas estas mujeres de forma inclusiva a los diferentes servicios y recursos sociales que los geoparques puedan ayudar a promover por último y casi para acabar a pesar de que hoy no es el día internacional de la mujer en la ciencia pero tenemos que hablar es el día internacional de la mujer de forma general y además esta conferencia está encuadrada dentro de la escena nacional de ciencias de la tierra de la unam entonces es importante destacar que como este mapa bien muestra aún son muy pocas las mujeres en ciencia tecnología ingeniería y matemáticas aún hay pocas mujeres en este sector y en este sentido espero que muchas de las jóvenes estudiantes de la NCIT que puedan estar escuchando se sientan muy orgullosas de comenzar a representar esta estadística para mejorarla para que México empiece a ser uno de los países con un color más intenso y al mismo tiempo crear esta onda para el resto del mundo para que al futuro continúen a inspirar a otras mujeres para estar cada vez más involucradas en el desarrollo sostenible porque a fin de cuentas las mujeres son claves para un futuro sostenible muchas gracias muchas gracias Emma un gusto siempre escucharte y en el marco del día internacional de las mujeres compartir estas experiencias que enriquecen en los geoparques la labor de las mujeres pues te agradecemos muchísimo vamos a compartir tu correo electrónico en el facebook para que quien quiera consultarte pueda hacértelo saber a través de tu correo electrónico muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos acompañó esta sesión quedará grabada también para su posterior consulta un abrazo Emma mil gracias gracias